Y como olvidarte, si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte, cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar No me importa la distancia, yo te quiero